dictados dados por jesús a la mística maría valtorta cuadernos 1943 16 de diciembre este dictado parece que es un dictado muy para nuestro tiempo y para la situación actual que se está viviendo en la iglesia dice jesús el verdadero siervo de dios ante cualquier presión de fuerzas humanas que intentes desviarle de la senda del señor responde puedo acaso decir o hacer algo distinto de lo que me ha ordenado el señor la obediencia al mandato de dios cualquiera que sea es el distintivo del siervo de dios las exigencias divinas son infinitas y todas ellas justificadas por un fin de amor a este le impondré callar a aquel hablar a este aislarse a aquel otro hacerse director de almas a aquel le daré vista sobrenatural y a aquel otro voz sobrenatural ahora bien amolden mis siervos todos sus actos a mi querer y serán para mí todos iguales en el mérito yo no esfuerzo hasta el punto de que podáis negaros a obedecerme no ni aún a aquellos que son en mis manos blandos cual copo de lino dispuesto para ser hilado le esfuerzo a obedecerme pero cuanto más míos son tanto más fácil y grata resulta para ellos la obediencia de suerte que aún a costa del propio peligro pues el mundo odia a los que son de dios y del sufrimiento propio puesto que el mundo desata su odio contra mis santos haciéndoles sufrir ellos permanecen fieles a mi mandato labios purificados por el amor y corazones hechos espejos de dios por la caridad que es la que constituye su vida ellos no hacen ni repiten sino lo que yo les sugiero seguidores benditos de mi hijo copian a su maestro cuya obediencia por divina fue infinita no prevaliéndose de su naturaleza para escoger las obediencias fáciles antes gustó e hizo suyas incluso aquellas que repugnan al hombre ser inferior a dios llegando a abrazarlas el mismo hijo de dios para ser vuestro ejemplo mirar aquí el señor nos dice no miento ni cambio lo que está en la palabra de dios es lo mismo de hace dos mil años el señor no cambia ni se actualiza ni se moderniza de acuerdo a las ideologías del pueblo el señor no cambia continúa os juro que bendigo a estos porque no hay ídolo alguno en su corazón sino que en él se erige un solo altar el mío desde el que retumba si bien para ellos es voz de padre que no aterroriza sino como sonido de órgano celeste que arrebata el espíritu con gozo santo mi voluntad tan sagrada para ellos como yo mismo yo me encuentro en estos siervos míos y mi presencia es como el toque de victoria de que habla el libro ya que pone en fuga a todos los enemigos del espíritu haciendo de este un seguro conquistador del cielo después de haber entrevisto durante la vida benigno y sonriente el rostro de dios a través de los velos de la lejanía de la voluntad conocerán a la estrella de jacob a mi hijo santo al justo en cuya mano traspasada coloqué el cetro de rey la vara sagrada con la que en el día del juicio señalará a los benditos y a los malditos siendo para mis siervos dulce como una caricia seguí desde ahora al dominador eterno que os conduce por camino seguro a la posesión del reino de dios solo con que obedezcáis repito solo con que obedezcáis debemos obedecer a su santa palabra no a nuevas palabras no a cambios que quieran imponernos de la santa palabra obedecer es a la palabra de dios de lo que os da ejemplo el hombre del que habla el libro y no hagáis vuestro arbitrio tanto en el bien como en el mal sino únicamente lo que el señor os dice es un mensaje impresionante que nos da justo para este momento donde se están debatiendo temas en las que el señor no permite ni siquiera el debate porque son contrarias a nuestra fe a nuestra doctrina y a las enseñanzas de cristo así que seamos fieles a la palabra de dios fieles a la enseñanza que nos tramitió por medio de los apóstoles la enseñanza que defendieron los santos la enseñanza por las que murieron muchos y fueron martirizados que seamos valientes y que podamos también nosotros defender la palabra de dios dictado, dado por jesús el día 17 de diciembre dice jesús la incredulidad es una de las mayores plagas de este vuestro desventurado tiempo no creéis en las palabras de la fe o si creéis es del modo que a vosotros os place otra vez nos está hablando de lo mismo queremos cambiar todo es decir de un modo relativo y acorde con vuestro género de vida no dais crédito a dios con simplicidad y firmeza discutís caviláis aplicáis vuestras medidas a lo que es infinito y acabáis negando lo que no acertáis lo que no acertáis a explicar parece que el señor nos está hablando de este sínodo de la sinodalidad donde se quieren debatir temas que no son debatibles continúa jesús continúa jesús negáis de plano el poder de dios porque no admitís que pueda dios suscitar santos hasta de las piedras y dar el habla a las almas modas dios hace cuanto quiere y para confundir a los soberbios toma a los pequeños y entrando en ellos para ser el todo y en los mismos los hace grandes negáis el milagro o mejor admitís los milagros que os acomodan y de los demás que no son menos importantes por el hecho de ser espirituales decís que no pueden ser posibles y que me pondréis limitaciones acaso os he pedido consejo o permiso para obrar os he pedido ayuda no me basta la buena voluntad de mis siervos para suscitar el milagro que vosotros negáis por hacerles de menos vuestra cooperación fariseos negadores ni os la pido ni la necesito tenedlo en cuenta y sed menos incrédulos y soberbios humillad vuestra frente orgullosa y haced así que vuestro espíritu se eleve y Dios al ver que creéis en él con humildad y constancia os concederá el milagro de la transformación de vuestro corazón lleno de humanos cuidados en otros consagrados de nuevo por la fe mirar él nos está esperando a todos pero nos está pidiendo que creamos en él con humildad y constancia si nosotros queremos ser soberbios queremos imponer es que se acomode la ley a nuestro modo de vida a nuestra forma de ver las cosas para no sentirnos rechazados por la iglesia entonces el señor como va a poder actuar y obrar si somos nosotros los que debemos primero creer en el señor ser humildes ser constantes y buscarle con un corazón contrito y arrepentido no queriendo imponer nuestra forma de vida en pecado o nuestra vida separada de Dios pero sin querernos sentir rechazados por Dios el señor no rechaza a nadie el señor a la pecadora le dijo vete y no peques más primera condición no peques más continuamos nunca tengáis miedo de quien es padre para vosotros amadle y bendecidle siempre ya que él os profesa un amor infinito que todo lo compadece y perdona con solo que vea recta intención en vosotros más esta es la que os falta todos vuestros actos comportan un germen que no es recto y así son raras como las perlas negras aquellas criaturas cuyas intenciones tengan como fin único la gloria de Dios sin preocupación alguna por la consideración humana y esta es la causa de que yo no escuche vuestras palabras pagándoos con la misma moneda lo que vosotros me hacéis a mí no escuchando las mías y mientras continuéis siendo la generación perversa que sois enemiga de Dios y del espíritu y amiga de la carne de la sangre y del incitador de ambas no no gozareis de la verdadera paz verdadera no ilusoria como lo es la éstasis de un mal crónico que no es sino la oculta acumulación de nuevas docinas destinadas a desparramarse más adelante por la sangre y así producir una agravación cada vez más fuerte en el mal causante de la muerte lo mismo son vuestras paces no son sino acumulaciones de fuerzas para futuras guerras más demoníacas os lo dije y se lo hice decir a mi madre santísima y a mis siervos a los que había se le develado el futuro mas vosotros negáis el milagro negáis la revelación y negáis a Dios que no negáis vosotros negáis todo lo que no es fruto de vuestra soberbia y obráis no según las luces que vienen de lo alto sino según los humos que se desprenden de vuestro ser abrazado por la soberbia instigado por la arbitrariedad y ensaltado por la triple lujuria y yo que estoy inclinado como un padre que soy amor para quien me es fiel no puedo bendecir vuestros proyectos ni dirigir vuestras empresas mirar aquí el señor es muy contundente aunque él es nuestro padre y él es amor no puede bendecirlo y dice a quien para quien no me es fiel por lo cual todo lo que se está pidiendo en este momento por medio del sínodo de la sinodalidad que ya sabéis que es bendición entre los matrimonios del mismo sexo y cosas que son contrarias a la iglesia contrarias a su santa palabra contrarias a su enseñanza en la que está diciendo no puedo bendecir vuestros proyectos ni dirigir vuestras empresas y dice y tenedlo bien presente el que consigo no tiene a dios perece así que todos los que no hacen más que hablar sólo de misericordia y misericordia si el señor es misericordioso para con quien cambia de vida y pide perdón el señor le dijo a la pecadora vete y no peques más que nos ha dicho con eso cambia de vida es lo que me pasó a mí cuando no estaba siguiendo el camino de dios también tuve que cambiar de vida para poder volver a la casa de mi padre recibir primero el perdón de los pecados la absolución y él tiró y arrojó mis pecados en el mar inmenso de su misericordia para aceptarme nuevamente como hija muy amada suya y es lo que está esperando con cada uno de sus hijos que se ha alejado de la iglesia con cada uno pero debe pero espera a que seamos fieles a él y a su palabra aquí habla María Valtorta para colmo de todos mis sufrimientos veo distintamente a María Santísima vestida toda de negro toda velo hábito manto que va con rostro de infinita tristeza como por un jardín digo jardín porque en él hay flores si bien no veo bancales propiamente dichos allí hay flores y senderos no veo otra cosa nuestra señora se inclina a coger las flores añado para explicar lo mejor que parece como si hubiese caído una tromba sobre aquel lugar puesto que las plantas y las flores se encuentran unas rotas y otras dobladas en el fango del sendero María va recogiendo las rotas y las besa aparta con su pie las dobladas entre el fango pero no las coge y llora responde así a la pregunta que intelectualmente le hago son almas sacerdotales a las que el mundo y satanás combaten encarnizadamente y más en estos tiempos las rotas son aquellos a los que dio muerte el odio del mundo son los mártires de este siglo las recojo y las llevo al cielo porque soy la madre de los sacerdotes y llevo a mis hijos fuera del horror a la luz de la que se hicieron merecedores las recojo en mi manto para derramar esta santa floración al pie del trono de Dios en lo que sigue haciendo nuestra madre santísima con los sacerdotes fieles con los sacerdotes valientes con los sacerdotes que defienden lo primero la palabra de Dios igualmente obispos y cardenales las otras son los sacerdotes que acabaron doblegándose bien por conveniencia humana y apatía cuando por hervor de orgullo ante acontecimientos o doctrinas que le despojan de su armadura protectora perdieron el temple que les infundiera su carácter sacerdotal plegándose a los vientos humanos hasta el extremo de mancillar su seda florida en el fango de la tierra lloro por el dolor de los primeros y la desviación de los segundos ahora bien mi llanto por los primeros se transforma en perlas eternas destinadas para su corona por los segundos no hay sino dolor por querer salvarlos salvación que no puedo conseguir si antes ellos no lloran sobre sí mismos es el mayor de mis dolores de madre universal por los hijos que ofenden a mi primogénito muerto por dar vida a todos ellos en estos días en que se renueva mi gozo de Dios el mundo encuentra el modo de cambiar mi vestidura de cándida alegría en vestido de luto matando a mis sacerdotes o lo que es doble muerte y sin esperanza sus almas ruega y sufre para ayudar a los mártires y salvar a los culpables fiat que hermoso regalo nos da nuestro señor y nuestra madre santísima con este mensaje nuestra madre vestida de luto llorando y sufriendo por sus sacerdotes tanto por los fieles que ahora sufren como por los que se han desviado y se han apartado del camino recto de la santa doctrina oremos por unos y por otros para que el señor le dé valentía fuerza gracia y la bandera de todos sea la palabra de dios las santas escrituras donde está todo recogido porque llegará el momento hermanos en que también nos será cambiada las santas escrituras y nos quitarán muchos versículos y ya dirán de que eso no se puede leer en la santa en la santa misa porque le será incómodo escucharlo a los que están allí o a los que lo dicen así que roguemos por la iglesia que está atravesando un momento de agonía pero tengamos la esperanza y la certeza de que el señor la sostendrá y nuestra madre santísima que tengamos la fuerza y la luz para vivir en su divina voluntad que el señor nos dé la gracia para mantenernos firmes y unir todos nuestros actos nuestros pensamientos nuestras obras nuestros latidos que podamos amarle por todos fundidos en su voluntad santísima y en su amor bendiciones a todos y fuerza y luz para todos a todos